¡Ah! ¡Un cliente! Ah, ese tipo de ahí. O sea, esa carne. ¡Ah! ¡Es buena carne! Acabo de traerla. ¡Es fresca! Espere ahí un segundo, señor En nada podrá saborear la mejor carne picada que haya probado ¡Wow! ¿Picada? Espera, escucha Se me ocurre otra cosa Los zombies no me sirven No puedo servirle a mis clientes carne podrida como esa Tengo Una reputación que mantener Confía en mí, soy carnicero Tengo la mejor carne del pueblo ¡Ah! 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 ¡Cómete esto! ¡Esto! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cómete esto! ¡Amor! ¡Tengo que sacar más carne! ¡Los alberto! ¡Suscríbete! 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 ¡Soy el mejor carnicero del mundo! ¡Suscríbete! Ya está. Se acabó. ¿Qué hay de Isabela? Está de nuestro lado. Está registrando tu ordenador. Ahora. Mi objetivo en la vida ha sido vengarme por lo que le hicisteis a Santa Cabeza. A mi hogar. ¿Por qué? ¿Por qué era vuestra carne más importante que las vidas? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi pueblo para que os separais? Eso no justifica lo que has hecho. Pero te juro que lo de Santa Cabeza saldrá a la luz. Necesito la contraseña. ¡Ey! 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 ¡Aguanta! ¡Dime la contraseña! ¡Ey! 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 los zombis? O sea, no hacen más que comer y comer y comer multiplicándose igual que vosotros, oh grandiosos estadounidenses. No ha terminado. Aún no. ¡Habla! ¡Habla, joder! ¿Cómo que no ha terminado? Lo siento, Isabela. Dale esto a mi hermana. ¡Hey! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!